Hay cosas que no pegan. Un perrito con sirope de chocolate, un polo de chorizo, un barco en la montaña, Papá Noel en verano, a 40 grados, o estudiar un sábado noche. Pero ¿quién ha dicho que la Feria de Abril no pega con Madrid? Si es a nuestro estilo, antes de pirarte a Sevilla, la Feria se vive primero en la capital, y de una forma brutal. Sábado 14 de Abril, University Party, Feria de Mayo, que no, que es broma, De Abril, con Decai, por primera vez en Fabric. Ponte tu traje de flamenca del Guasa, o tu flotador de flamenco, que igual nos da. Y vente a desfasar a la mayor Feria de Abril de la capital, la de University Party. Sábado 14 de Abril, y yo con mucho arte en Fabric.